¡Buenos días! Continuamos con más del programa y ahora tenemos el gusto y el placer de platicar con esta estimada Ana María Gutiérrez, asesora de negocios Pymes. Vamos a hablar sobre la evaluación de lo que ha sido este primer semestre del 2022 y cómo usted lo ha sabido aplicar con todo lo que ella nos ha enseñado. ¿Cómo está actualmente? Ana María, buenos días, un gusto por estar. Buenos días, para mí es un gusto estar con ustedes en este espacio de la educación financiera. Evaluación del 2020, estamos ya llegando al sexto mes, ya estamos en este proceso que podemos perfectamente evaluar desde varios puntos de vista. Ya hablamos en marzo de los recursos, hablamos de lo que tener, de las actitudes, de los hábitos, de la disciplina. Pero imagínate, veamos el escenario desde los ingresos. Vos tenés un ingreso de mil córdobas, puede que sea por venta, puede que sea porque vos trabajás, tenés un salario, no importa. El punto es que vos tenés un ingreso de mil córdobas. Han pasado cinco meses cerrados, cinco mil córdobas. ¿Qué has hecho con esos cinco mil córdobas? ¿Te han rendido? ¿Te has endeudado? ¿Te has satisfecho? ¿Cómo lo has manejado? Sentís que sabés, que podés contestar cuánto es el porcentaje que vos destinas para un recurso, para la alimentación, para el colegio, para la educación, para la universidad. ¿Estás consciente de ello? ¿Sabés cómo estás manejando esos cinco mil córdobas? Si esos cinco mil córdobas te llevan al escenario de tener superávit, felicidades. Si esos cinco mil córdobas te llevan al escenario de estar en equilibrio, cuidado. Si esos cinco mil córdobas te llevan al escenario de estar en déficit, reorganizarte. Porque hemos hablado en otros programas que en la actualidad ya no podemos estar considerando que vamos a tener un solo trabajo y ese trabajo va a ser lo que nos suple todas nuestras necesidades. Porque nuestras necesidades van a ser de 20 y nuestro salario puede ser de 12. Y por muy bien pagado que esté, un ejemplo, vamos al extremo. Tus necesidades siempre van a ser mayores porque las personas quieren esto, quieren viajar, queremos estar lo mejor posible. Entonces no podemos decir que con una carrera, perdón, con un trabajo vamos a suplir todas esas necesidades. Tenemos que empezar a analizar qué podemos hacer. Y entonces ese es el punto donde quiero que empecemos a reflexionar. ¿Cómo estamos manejando nuestros ingresos? Es muy interesante lo que estaba haciendo mención porque es verdad, llega a pasar. Muchas veces las personas pueden creer que porque miran a alguien que tiene un buen salario, pero ha dicho algo muy importante, puede ser que pueda tener un buen salario que para la otra persona se le puede permitir vivir, hacer o disfrutar muchas cosas, pero esta persona no tiene una buena administración y simplemente lo que más quiere es adquirir más cosas sin saber si esto le va a permitir el poder mantenerse siempre estable. Sino que llega a la línea de que emparece y después toca obviamente un déficit que es lo que perjudica a futuro. ¿Cómo las personas pueden empezar? Porque ya pasó el primer semestre, ya pasó, ya ahorita ya pasó y ahorita están haciendo cuenta si es verdad, si hubiera hecho eso o apartar ese porcentaje, tuviese esto. ¿Cómo ahorita pueden empezar? Porque pueden venir ya con un rezago y en vez de venir con un hábit, pueden venir con un déficit y todavía para pagar ese déficit. ¿Cómo tienen que hacerlo? Ese es el tercer punto, pero ahorita quiero abordarte de forma rapidita el segundo que es los gastos. Ok, ya hablamos de la plena conciencia, del saber cómo los manejamos, pero quiero enfatizar y en esto quiero dejar bien resaltado, como dice Inigrita y con letra bien grande, tipo 40. Si nosotros no conocemos cómo manejamos nuestros gastos, nos vamos a poder administrar eficientemente nuestros recursos y vamos a llegar al grado de ansiedad, de desesperación, de no saber qué es lo que podemos hacer. Entonces, invitamos a las personas a que manejen esos gastos de forma consciente, responsable. Porque me vas a decir, yo gano 100 pesos y con esos 100 pesos apenas pago el agua, la luz, el teléfono, el internet. Ok, necesitas el internet, estás haciendo pleno uso de la energía eléctrica, apagas todas las luces, desconectas todos los equipos. Entonces, no es cuestión de que yo pago el recibo, es cuestión de cómo estoy manejando el recibo y el recurso que me hace pagar ese recibo. Y que puedes manejarlo porque puedes ahorrar también, o sea, no es algo que tengas una tarifa fija para pagar, depende de tu consumo. Depende de tu consumo. Estás, tenés suscripciones, estás viendo televisión o simplemente las estás pagando porque ya tenés por defecto de que uno en su casa, como tradición, tiene que tener televisión y estar pagando cosas que realmente las ves una vez a la semana. Por un estándar que no. Por una vez al mes. Entonces, tenés que empezar a analizarte qué es lo que estás consumiendo, cómo estás comiendo. Estás gastando mucho en salud, no estás haciendo ejercicio y te estás enfermando. Entonces, tenemos que empezar a analizar nuestro gasto. Estás comiendo por ansiedad. Un día estaba viendo un programa que se llamaba, un like que se llamaba Comidas Emocionales porque estás picando, estás picando. Y eso implica plata. No solo implica salud, implica bienestar, implica plata. Entonces, empezar a ver. Y el tercer punto es la deuda, es el déficit. ¿Qué pasa con nuestras deudas? Todo el mundo tiene deudas. Y aquí yo no quiero satanizarlas porque no son malas. No quiero hablar de la deuda buena, de la deuda mala. Quiero hablar de la deuda responsable. Quiero hablar de qué queremos hacer con nuestra deuda. Cómo la estamos pagando. En qué tiempo la estamos programando. Empezar a analizarla a largo plazo. No es cuestión de decir, es que yo debo. Y tenés que saber cómo la vas a pagar. ¿Cuál es el valor? Un ejemplo, debes dos mil, ganas quinientos. No me vas a decir que la vas a pagar en cuatro meses. ¿Por qué? ¿Con qué te quedarías para comer? Entonces, la podés pagar. Esos quinientos los podés pagar en seis meses. Hacés cuota. Sabés que tenés que calcular los intereses. Son una serie de cosas que nos indican que tenemos que tener educación financiera. Que tenemos que buscar cómo organizar y conocer lo que nosotros estamos haciendo. Y para ello, obviamente, es importante el ser obediente. O sea, el ser responsable. Pero es que no tanto ser responsable. ¿Cómo puedes ser responsable? Pero es que puedes pagar, pero puedes dejar otras cosas. O sea, estás siendo responsable en pagar las deudas, pero no estás siendo responsable en otra. ¿Con quién estás siendo responsable? Entonces, ¿con qué estás siendo responsable? Entonces, por eso es importante ser obediente. Disciplinado. Y el poder hacer ese balance, un presupuesto, que puedas ver todo lo que tienes que, obviamente, distribuir, que te alcance y que no te permita sentirte ahogado. Bueno, imagínate un día esto, me dijeron algo de la deuda. Cuidado con el link, porque estaban mandando algo de que si vos marcás aquí, ya te da un préstamo automáticamente. Entonces, en vez de hablar sobre el deuda, yo les dije, quiero hablar tres puntos directos con ustedes, mujeres. El primero, ¿qué tan alto puede ser el grado de ansiedad? Que voy a hacer clic en un sitio donde ni sé cuánto me están prestando, ni sé cuáles son los intereses, ni sé para qué lo voy a ocupar, porque no sé la cantidad. Entonces, uno, el grado de ansiedad. Dos, con tanto que han hablado los medios de comunicación de todas esas estafas, por llamarle de alguna manera. ¿Dónde está el nivel de tu seguridad y de tu cuido? Para no tener esa responsabilidad con vos mismo y dar clic a un sitio que vos no sabes si realmente es. Y la tercera es, ¿cómo nosotros estamos? Emocionalmente. Que no estamos ni preparados para pensar, simplemente para actuar, para hacer clic y no analizar todas esas variables, todas esas circunstancias que son tan importantes para nuestra vida. Así que, seguimos con ese proceso de educación financiera, de llamarse a la responsabilidad particular, de saber que tenemos que tener, como decir vos, ser conscientes sobre lo que nosotros somos, porque al final no afectamos al vecino de al lado, nos afectamos a nosotros mismos y a nuestra familia. ¿Cómo te pueden contactar, mi hermano Ana María, para una asesoría con vos en temas de finanzas y aquellos que, obviamente, ya se sienten ahogados y que quieren decir, bueno, ya no pude yo solo, quiero a una experta que me pueda ayudar a poder hacer un buen balance, un presupuesto y que me diga cómo poder empezar a cambiar, dónde te pueden encontrar. Me pueden contactar al 8722 8072 y te diré algo antes de cerrar. Ese es el punto, no veamos esto como un síntoma de remedio, veámoslo como algo preventivo. Podemos evitar esto, simplemente tenemos que actuar. Y si usted no le evitó, pues tiene que empezar otra vez a dar ese primer paso, ese salto de fe, me dirían por ahí, que es muy importante uno volver a confiar en uno, porque así puedes, obviamente, ayudarte a mejorar tu vida. Mi estimada Ana María, muchas gracias. Siempre un gusto y un placer presente por acá, el que nos esté ayudando y nos esté enseñando estos aspectos y herramientas en temas financieros y poder nosotros tener una mejor vida en el ámbito económico. Así culminamos la revista la mañana de este jueves, deseamos que usted tenga un feliz día, los espero mañana viernes 8.00 de la mañana, buenos días Nicaragua, nos vemos.